Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, vamos con Satoshi Dex, nuestro resumen semanal, ronda 17 de precios, llevamos ya 11.550.000 dólares y se han vendido por 2.513 millones de Satoshi, la cosa va bien, ¿vale? ¿Nosotros cuántos tenemos? Pues a día de hoy tenemos comprados, vamos a ver, los tenemos en Stacking, tenemos comprados 47.500, ya llevamos 2.400 de Stacking, que es aproximadamente un 5%, un 5% desde que se metió al Stacking, con lo cual estamos súper contentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comprar y meter en Stacking. A ver, todos los proyectos que salgan y que hagan preventas y cosas de este estilo, lo suyo es que tuvieran esto. Así de sencillo, o sea, tú coges, compras los tokens, perfecto, y a partir de que compras los tokens, lo que haces es que compras los tokens, los dejas en Stacking, y cuando salgan en CoinMarketCap, pero sobre todo cuando salgan en un exchange centralizado, que tú quieras moverlo, ¿vale? O en un exchange descentralizado, desscreener y demás. En este caso, pues saldrá en Paquetswap, Uniswap, pero bueno, nos da igual con dónde salga, ya te lo mueves ahí y lo vendes o no, pero mientras tanto los tienes stackeados y te está generando. O sea, nos parece un poco mal que un proyecto empiece a hacer preventas, esté durante 3 meses de preventas, tú compres, pero los tengas ahí muertos de la risa, coño, pues empieza la preventa y al cabo de unos días empieza el stacking y ya está. La gente va comprando, va metiendo en stacking y va obteniendo un rendimiento. No tienes por qué dar un 100% de stacking, puedes dar un 5%, un 15%, un 20%, un 8%, lo que sea, pero dalo, ¿vale? Entonces, lo que nos ha dejado un poco alucinado es que dependiendo de la red, pues que compres tienes más o menos stacking. Por ejemplo, Ethereum nos da 115, Binance 84, Polygon nos da 128, al momento la mejor, Arbitrum nos da 169, pues estas son, oye, pues si tenéis que comprar, comprarlo con Arbitrum y ya está. ¿Vale? No hay más. Arbitrum es la mejor. Nosotros lo dejamos en Binance, que son los que tenemos, que es la más fácil, también es cierto. Entonces, de momento estamos obteniendo este 5% de rendimiento, muy bien, para comprar, pues en la home, la compra mínima son 85 dólares. Entonces, la más información tenéis tanto en el Twitter, que es lo que ha hecho ahora, pues es una especie de meme contest, que ya ha acabado, y va haciendo parrepsit de forma progresiva. Y en el Telegram, ¿vale? En el Telegram, que tenéis abajo, satosidex.ai, ¿vale? Aquí está el Telegram, satosidex.ai, pues es donde hay más información. ¿Vale? Aquí nos dicen los website, el paper, el Telegram, el Twitter, y las reglas un poco de funcionamiento. Pues nada, esperemos que esto funcione estupendamente bien. De momento, lo que más nos gusta es el stacking, que estamos cogiendo rendimientos. Y alguien preguntaba el precio, hombre, pues nosotros tenemos 100.000 tokens. Si el precio son 0.05, pues estamos hablando de 5.000 dólares. 5.000 dólares que nos van a dar por los ciento y pico mil que tenemos. O sea que, bastante contentos, bastante contentos. Este va a ser uno de los pelotazos seguros. Un abrazo y hasta siempre.